Efectivamente, el ministro plantea que había una investigación que se estaba llevando adelante dentro del Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, hay una investigación pública, lo decía recién Raúl, a propósito del caso convenio. Yo creo que ha sido un tema que ha generado mucha conmoción a nivel nacional. Le decía, estábamos revisando los convenios desde el año 2017, incluso más atrás. Entonces lo hice también en sus declaraciones. Y bueno, efectivamente, una probabilidad es que hay un móvil político detrás de esto. Otra probabilidad es que aquí finalmente haya ladrones que no tienen límite y se pasan para cualquier lado. Pero esto tiene que investigarse muy en profundidad, lo decía Denante. Qué bueno que se encuentran estos computadores en un lugar determinado, porque eso también va a permitir que las personas que estén vinculadas con ese robo tengan que ir mostrando el camino para llegar a lo responsable. O sea, ¿quién finalmente es la persona o son las personas responsables de llevar adelante un robo tan reprochable?